Bueno, continuamos como todos los años con nutrición, que está los días lunes de 2 y media más o menos a 4 por ahí. Los martes tenemos folclore y ahora tenemos también enfermería y pedicuría los martes a la mañana, ya que empieza el calorcito y se cambian los horarios. Los miércoles tenemos yoga, que ahora el 21 de septiembre van a festejar el día de la primavera con el taller de yoga y el que quiera puede traer hamburguesas, choripán, como para compartir y pasar una tarde juntos. Los jueves tenemos masajista, a la mañana también por el cambio de horario. Y bueno, esos son los talleres que hay ahora. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10, atiendo, hago la atención al público acá en la oficina. Y bueno, seguimos con los trámites de siempre, la recepción de órdenes de PAMI para medicamentos, anteojos, en lo que uno pueda tratar de ayudar a los afiliados lo hace, y la entrega de bolsones. Eso es importante también, ¿no? La entrega de bolsones todos los meses. Sí, tenemos todos los meses, varía la fecha por la llegada del cheque, y tenemos varios en lista de espera, así que esperemos que se amplíe la cantidad de bolsones a entregar. Bien. Digo, ¿pensado alguna reunión previa, aparte de lo del día de la primavera? No, después en noviembre tenemos otras actividades, sí. Son eventos que se hacen con los talleres de yoga, de folclore y de nutrición. Bien. ¿Pensado alguna muestra de...? Claro, sí, se invita a la población, el que quiera venir, no solo los afiliados a PAMI, y para mostrar un poco qué se hace y compartir un momento. Bien. ¿La cuota societaria la ha tenido que aumentar? ¿Hicieron algún reajuste? No, hace varios meses que está a 10 pesos, hay nueva cobradora, Yamila Medina, la cobradora nueva, lo de siempre, no ha variado. Vale. ¿En línea telefónica siguen con teléfono? Sí, 491-319, y si no, cuando estoy yo siempre lunes, miércoles y viernes. Gracias. 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 Gracias.